Sismo de mediana intensidad despierta a habitantes de Guerrero durante la madrugada. En contenido viral te traemos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. La madrugada de este lunes 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 4.7 al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter en el que el Sismológico Nacional informó que en Guerrero se sintió el sismo durante esta madrugada, sin embargo, no ameritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México y en la entidad del epicentro. A las 4 horas con 3 minutos de este día, el SSN detalló que el movimiento telúrico se registró al noreste de Coyuca de Benítez. Por tanto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, detalló que iniciaron los protocolos de seguridad necesarios con ayuda de protección civil de la entidad y, automáticamente, se comunicaron con los alcaldes de distintos ayuntamientos por el sismo percibido esta madrugada. Iniciamos protocolos de Guerrero y comunicación con ayuntamientos por sismo percibido hace unos minutos, comunicó en Twitter. De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, el sismo de Guerrero no ameritó alerta sísmica, ya que no superó los niveles preestablecidos. Cabe mencionar que algunos usuarios de Twitter informaron que se sintió fuerte en algunas zonas de Guerrero, además, otros internautas aseguraron que fue perceptible en la Ciudad de México. Cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!